Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al informativo cotidiano Torino Web News en Español. Iniciamos con las condiciones de tiempo. Será un día prevalentemente soleado, el cielo es sereno con un poco de nubes dispersas. La temperatura máxima de hoy será en torno a los 23 grados centígrados. En estos momentos tenemos una temperatura de 20 grados centígrados con una humedad del 25%. Hoy 19 de abril, desde las 15 horas, continúa la experiencia de Escuela Superior en la Casa del Teatro de Agatzi y Giovanni, de Coso Galileo Fesaris, 266. Escuela Superior es una manifestación en la que grupos de estudiantes de 14 a 19 años presentan una performance de danza, teatro, música, pintura, video, poesía y mimo. El ingreso es gratuito. Están invitados todos a participar. Para mayor información, visite la página que aparece en Sobreimpresión. Pasamos a la siguiente información. También para hoy, martes, 19 de abril, en el Asilo VAG, vía Príncipe Tomaso 25. Y desde el miércoles 20 hasta el sábado 23 de abril, en el Centro Intercultural de Coso Taranto, 160. Desde las 10 hasta las 17 horas, se llevará a cabo un curso de formación gratuita para profesores según el sistema orquestal venezolano. Los objetivos del curso en síntesis son familiarizar al niño con un repertorio básico orquestal, facilitar la apreciación de la música académica universal, desarrollar habilidades concretas para la ejecución instrumental, estimular la sensibilidad y la habilidad musical. Para información e inscripciones, puede visitar la página que aparece en Sobreimpresión. Para el año académico 2010-2011, ha sido elaborado y aprobado el módulo único para la solicitud de contribuciones sobre el derecho a la educación por el cual las familias pueden, en una sola instancia, solicitar para cada hijo estudiante residente en Piamonte, los siguientes sustentos económicos. El suministro gratuito, total y parcial y en préstito de los libros de texto para el año académico 2011-2012, las becas estatales y regionales para el año académico 2010-2011, los cheques de estudio de la región para inscripción y frecuencia para el año académico 2011-2012, los cheques de estudio de la región para los libros de texto y actividades integrativas previstas por el programa educativo y de transporte para el año académico 2011-2012. Las solicitudes deben ser presentadas con las modalidades establecidas por cada ayuntamiento, sede de institución educativa, dentro del término perentorio del 6 de mayo del 2011. Está online el segundo episodio de Torino Web News dedicado esta semana al OJR. En esta edición se habla sobre la muestra Estaciones Futuro y el futuro en el Emani. Para ver este episodio pueden visitar la página del Comune de Torino. Pasamos a hablar sobre los 150 años de la unidad de Italia. Hablamos sobre los cazadores de los Alpes. Los cazadores de los Alpes, en italiano Cacciatore delle Alpi, era un cuerpo militar especial creado por Giuseppe Garibaldi en 1859 para ayudar al ejército de Goulart Piamontes a liberar la paz de Nozdeña de Italia en la Segunda Guerra Italiana de la Independencia. Como su nombre indica, operaron en los Alpes. Entre sus victorias en la Segunda Guerra de la Independencia destacan las obtenidas en Varese y Como. Su general los utilizó incluso durante la Terza Guerra de la Independencia en 1866 contra los austriacos, luchando en el lado prusiano. En esta ocasión, 40.000 voluntarios demostraron su valor alcanzando la única victoria italiana durante el conflicto a la batalla de Beseca, el 21 de julio de 1866, y casi tomando la ciudad de Trento. Por hoy nos quedamos aquí. Les invitamos a seguirnos todos los días en la directa web a las 12 y 30, en la página del Comune de Torino, donde podrán encontrar mayor información. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima edición. Gracias por ver el video.